mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y Ayan estos son los resultados de la quinta etapa la última etapa de Tour de Oman 2023 un recorrido de 153 kilómetros entre Samael y Jebel con dos puntos intermedios dos sprints intermedios en Buddy Scoot en el kilómetro 90 y en el kilómetro 141.5 Birkat Almos el segundo sprint intermedio de ahí empezaba ya a ascenderse para el último puerto de montaña que era el único del día en Jebel 5.7 kilómetros de longitud y 9.9 por ciento de inclinación así que era bastante duro ese puerto de esas últimas rampas eran bastante durísimas y obviamente que era para puros escaladores los que se iban a disputar esta etapa cuando terminaba el terreno plano el grupo iba grande pero a medida que se inclinaba hacia arriba se iba reduciendo hasta quedar un pequeño grupo para disputar la etapa con mucha dificultad Matthew Jorgensen se mantenía en ese grupo y disputaban el sprint final, sprint hacia arriba y era Mauri Van Zenevan el que se quedaba con la etapa de Soudal Quickstep mientras Matthew Jorgensen se quedaba con el triunfo final, el triunfo de la general así que daba la clasificación de la etapa entonces Mauri Van Zenevan del Soudal Quickstep era el ganador de la etapa con 3 horas 53 minutos 51 segundos, segundo Matthew Jorgensen el inicial líder con el mismo tiempo tercero Geoffrey Bouchard a 12 segundos, cuarto Ren Taramae a 22, quinto Maxime Van Heels con 37 segundos, sexto Diego Ulicit 37, séptimo Cristian Rodríguez 58, octavo Jesús Cerrada con el mismo 58, noveno Carlos Verona 1 minuto y décimo Cian Ulterbrieck con 1.12 Haro Tejada llegaba en la posición 23, perdiendo 2.39 y así queda entonces la clasificación general final, ganador, campeón Matthew Jorgensen del Movistar Team con 19 horas 56 minutos 21 segundos segundo lugar Mauri Van Zenevan con un segundo de diferencia, tercero Geoffrey Bouchard 28 segundos cuarto Ren Taramae con 46, quinto Diego Ulicit 48, sexto Maxime Van Heels 58, séptimo Jesús Cerrada 1.20 octavo Cristian Rodríguez 1.22, noveno Cian, Curtin Deck con 1.36, décimo Carlos Verona 1.37 en la posición 20 queda Haro Tejada perdiendo 3.07 eso es todo lo que tiene que ver con esta carrera, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima